Música Pedro, originario de Guatemala, 5 años en Edifelte y un mes de cotidiana. Yo no sé si soy mujer migrante porque no tengo papeles en Guatemala tampoco aquí. No, 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 no. Amalia Marrón Pedro, nací de Aldea Ojo de Agua, municipio de Nentón, departamento de Huevetenango, Guatemala, Centroamérica. Lo que recuerdo de mi pueblo es un pueblo chico y muy bonito, por el paisaje que rodea en el centro del pueblo, nace el río Ojo de Agua. En el año de 1981, del mes de marzo, salí de mi lindo pueblo por el conflicto armado que estaba pasando en ese tiempo, en donde el ejército guatemalteco mataba a la gente, pobre, humilde, culpaban a nuestros padres como miembros de la guerrilla. Salí con mis padres y mis hermanos en aquel entonces tenía yo cinco años de edad. Recuerdo muy bien que caminamos entre monte para que no nos mirara el ejército del gobierno porque si nos viera nos mataba. Caminamos sin saber a dónde llegar, no traíamos nada, absolutamente nada, solo la ropa que traíamos. Por fin, después de varias horas de caminar, cruzamos la frontera de Guatemala y México. Seguimos caminando hasta llegar al lugar llamado la hamaca, que pertenece al territorio mexicano. Allí vivimos aproximadamente un año bajo los árboles durante el tiempo de nuestra estancia de lugar. Ahora no sé de dónde estoy porque no tengo papeles aquí en México ni tampoco en Guatemala. No tengo nada de papeles que me identifica. Según cuando fui a investigar o fui a preguntar en Guatemala para que me registraran, me dijeron que el libro donde se registra que ya lo tienen quemado, lo quemaron los ejércitos en aquellos tiempos del conflicto. Y fui a ver tres veces y no, no me dan nada. Le conté yo que aquí vivo en México y con esa razón ni me ayudan tampoco. Estoy así con ese problema por no poder estar acá. Pues aquí en México, porque aquí nacieron mis dos hijitos, me siento aquí más tranquila, más en paz aquí en México. Costumbres siguen todavía aquí porque aquí están todos los que vinieron de Guatemala. Como dice mamá, que yo tenía cinco años cuando llegué aquí, pero no hay un papel donde está escrito que yo tenía cinco años porque no tengo así papeles que me identifiquen. Lo que más aspiro es tener mi carta de naturalización. Me va a dar la nacionalidad de mexicana, porque el acta de nacimiento no lo puedo conseguir ni tampoco pasaporte porque no estoy registrada. A pesar de las dificultades que tengo así por no tener papeles, aquí encontré mi paz porque nacieron mis hijos, dos hijos acá y mi esposo. Y tengo mi techo donde vivir. Estoy feliz. Y ahora no sé de dónde soy porque no tengo papeles aquí en México ni tampoco en Guatemala. No tengo nada de papeles que me identifiquen. Que las relaciones exteriores que nos escuchen, que nos den o que nos apoyen pues para tener la carta de naturalización. Sabemos que hay una nueva ley migratoria para las mujeres. Esa ley migratoria mexicana, queremos que nos incluyan las mujeres que no tenemos lo que comer. Porque no hay nada más que los vean, porque es muy buena. No hay nada más que los vean, porque no hay nada más que los vean. Y no hay nada más que los vean. Y no hay nada más que los vean. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina